Marco Tulio Valverde, Seilin Salas, Yalile Sancho y Kelyn Quesada, son cuatro personas que dijeron no al tabaco y se unieron a la clínica de cesación del fumado del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Ellos ya tienen tres años de haber dejado el vicio y se convierten en inspiración para muchos otros quienes están empezando o bien, aún no están decididos. Yo sentí el deseo de ya dejar de fumar, porque yo en tres veces intenté y volví a caer. Cuando me alzaba de fiesta, amanecí con el paquete el día lunes y seguí la fumada. ¿Cuántos años de fumar? 50 años. ¿Y cómo se siente ahora? Muy feliz y contento, más que todo, muy bien acompañado. Bueno, me siento súper bien, tomé la decisión porque yo me estaba fumando dos paquetes de cigarros al día y ya, yo prefería fumar antes de comer. Mi desayuno era una taza de café y un cigarro. Y tengo una hija, ya una muchacha, tiene 24 años, pero ella padece rinitis y el olor a ella le estaba afectando demasiado. ¿Y económicamente me imagino que tampoco era rentable? Económicamente también, hoy por hoy tengo mi propio negocio, gracias a la gran decisión que tomé de dejar el cigarro. Porque la verdad ya, la verdad que no era una cosa para yo subir. Y ya me costaba mucho respirar, caminar y entonces yo no voy a entrar ahí a ver cómo me va y lo logré, gracias a Dios, ya son tres años. ¿Y cómo se siente? Uy, de lo más divino. Y yo invito a todos los que quieren dejar de fumar, que lleguen a la clínica de sesión de no fumado y para que dejen de fumar. ¿Cuántos años fumaba? Yo tenía 25 años de haber fumado. Me fumaba paquete diario. ¿Bastante? ¿Económicamente era caro? Uy, llevar a la plata me rinde para todo. Tengo tres años de haber dejado de fumar después de muchos intentos de haber querido dejar de fumar. Bueno, ¿por qué comenzó ese vicio? En la universidad. Malas costumbres, ¿verdad? Que adquiere uno cuando es jovencito. ¿Cómo se siente ahora? Uy, súper feliz y contenta. Satisfecha también y agradecida con la clínica de la sesión del fumado. Porque aunque uno diga, sí, pero ahí no hay ni medicamentos. Es como una terapia en grupo lo que se da y entonces a uno lo estimula a ver que también otras personas quieren, al igual que uno, dejar el vicio del fumado. Por esa razón, esas cuatro personas fueron reconocidas públicamente este jueves en una actividad que se organizó como parte de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco. Ellos, como yo les explicaba, son como el motor que nos ha movido. Porque empezar una clínica de sesión de fumado en un hospital es como todo un reto y uno no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Uno no sabe qué tanto, todo lo que aprendió y todo lo que se capacitó se va a poder llevar a cabo y va a poder uno lograr que una persona se libere de algo como esto. Los especialistas están complacidos porque con ejemplos como el de Marco Tulio, Seilin, Yalili y Kellen, se puede demostrar que sí es posible dejar el cigarrillo. Número uno, que sí se puede dejar de fumar. Número dos, que lo que se ocupa es motivación. Entonces, lo que nosotros hacemos en la clínica de fumado es darles motivación y darles estrategias. Las personas desean dejar de fumar, la ley ha ayudado mucho. Entonces, la ley anti-tabaco ha permitido que las personas ya no se sientan cómodas fumando, que la persona sienta que en las escuelas se les enseña a los niños que no se defuman, entonces los niños llegan y les dicen mamá, papá, tío, abuelito, no fume, eso es dañino. Entonces, eso ha ayudado. El hecho de que ya no puedan fumar en lugares públicos, entonces ha hecho que ellos se sientan incómodos, no les gusta que los vean fumando, se acercan a nosotros, siempre con esa duda de que si podré o no. Y esto de celebrar los cumpleaños y de celebrar el día mundial sin tabaco, nos permite motivarlos y se han acercado a nosotros. En el centro médico hacen un llamado a la población para que se acerquen a la clínica de cesación de fumado.